Los O'Kains hacen de anfitriones de otra familia con progenia, de Bélgica, que conocieron la enfermedad por un programa de televisión. Es un acontecimiento que quiso grabar Hailey en persona. Hola Hailey. Miquel es un año más joven que Hailey. Su hermana pequeña, Amber, tiene 15 meses. Es muy importante conocer a otras familias. El año pasado, en la reunión de Filadelfia, quedamos en vernos, en que vendríamos nosotros aquí o ellos a nuestra casa. Está bien conocer a personas como ellos, porque compartimos sentimientos. Los Van Der Witte se alojan en un apartamento de la playa en Pexgin, la ciudad natal de Hailey. Al principio no sabían que su hijo padecía progeria. Cuando Miquel empezó a tener problemas, le diagnosticaron mal otra dolencia. Pero sus padres dudaron de ese diagnóstico en cuanto empezó a cambiar su aspecto. Fue cuando le preguntamos a un médico de Bruselas si no sería otra cosa. Pero nos dijo que no, que era lo mismo. Que estábamos demasiado preocupados, que hacíamos muchas preguntas. Pero al cumplir los cuatro años, su aspecto era muy distinto. Nuestro médico nos dijo que viésemos un programa sobre la progeria en la tele. Después de verlo, mi esposa y yo nos miramos y dijimos, ahí está Miquel, es como la niña de ese programa. Cuando diagnosticaron mal a Miquel, les dijeron a sus padres que había el 25% de posibilidades de que tuviesen otro hijo con el mismo problema. Para su padre era un riesgo muy alto y decidió hacerse la vasectomía. Pero el nuevo diagnóstico hizo que quisiese tener otro hijo. Cuando vieron que era progeria, nos dijeron que había una probabilidad entre 8 millones. Queríamos estar seguros. Consultamos con médicos de Holanda, Bélgica y los Estados Unidos. Y todos nos dijeron que no, que no volvería a suceder, que no había ocurrido nunca. Que era seguro tenerlo. Como los médicos calculaban una probabilidad entre 8 millones, Winn se operó para revertir la vasectomía. En junio de 2005, su esposa, Godleva, quedó embarazada por segunda vez. Estábamos muy felices por aquel embarazo. Cuando dio a luz a Amber, estaba presente un médico para asegurarse de que todo iba bien. Y fue todo muy bien. Era diferente a Miquel. Tenía la piel diferente. Tenía más pelo. Más peso. Me quedé tranquilo. Amber enfermó al cabo de una semana. A pesar de lo que decían los médicos, Winn quiso descartar la progeria. Quiso hacerle las pruebas a su hija. Le hicieron la prueba y fuimos a Amberes a recoger el resultado. Cuando llegamos, los médicos estaban sentados con caras tristes. Nos dijeron, siéntense, tenemos malas noticias. Contra todas las posibilidades, Amber también tenía progeria. Nunca nos ha tocado la lotería, salvo esta, dos veces. No lo entendemos, es incomprensible. Se cree que ambos son portadores de células defectuosas, aunque las células no han sido identificadas. Les han dicho que la probabilidad de concebir otro niño con progeria es del 50%. Para los demás sigue siendo de una entre 8 millones. Kerry dio a luz a dos niños sanos después de tener a Hailey. No quería que nos quedásemos sin hijos cuando se muriese Hailey. Tener más hijos fue una decisión consciente tomada después de recibir el diagnóstico. Creo que a ella le viene bien tener hermanos. No ser hija única. Mark y Kerry tienen hijos sanos. Será duro cuando le pase algo a Hailey, estoy seguro. Pero seguirán teniendo dos hijos sanos. Tendrán que ocuparse de ellos. Deben pensar en los buenos momentos que han vivido con Hailey. Y creo que hay muchos buenos momentos. Pero en nuestra familia, cuando no esté en Miquel y es muy duro perder a un hijo, sabemos que a Amber le pasará lo mismo. Será lo mismo. A no ser que descubran una cura. Los Van Der Witt, como Mark y Kerry, están esperanzados con el tratamiento que se aprobará en los Estados Unidos. Miquel también se someterá a las pruebas y también ellos esperan ansiosos recibir alguna noticia. Esa misma noche la espera llega a su fin. ¡Gracias! 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 Gracias a todos por haber venido. Tened los dedos cruzados mientras estamos allá. Haremos todo lo posible por volver con buenas noticias. Y si es así, haremos otra fiesta que es lo mejor. Las pruebas están rodeadas de un gran secretismo. Los participantes han firmado un contrato de confidencialidad. Así que, de momento, aparcamos la historia de Hailey. ¡Adiós a todos! ¡Gracias! ¡Os quiero! ¡Os quiero! Con un poco de suerte, cuando ella pueda continuar con su historia, será más grande, más fuerte y con un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!